¿Qué efectos tuvo en la economía con el propio Trump, el presidente de Estados Unidos? Hay una desaceleración muy fuerte... Que la pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. No lo tenés, implementalo ahora, con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes. Ahora bien, ¿cómo hacés que se enteren todos? Te comunicás con la radio. Departamento de Ventas de la radio, hola. Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Empezá a vender más. Llamá a la radio. Y vos, quedate en casa.